Sergio Luis de Nava Montoya, se paraliza el oriente antioqueño, señoras y señores, con todo se viene, se viene Sergio Luis, va entrando sobre las últimas rampas, se está acomodando, le quedan 40 segundos, le quedan 40, muy duro, un final de infarto, por segundo se va a definir esto, por 2-3 segundos se va a definir esto, ahí está el contado, puede ser 29-05, 29-06, vamos, ¿cuánto hizo Purito, Purito hizo? 28-50, no tiene que bajar, no hay nada que hacer, tiene con todo, entra ahí, lo brota la tierra Sergio Luis, cuidado, 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 ya no, Purito va a ser el campeón, Purito va a ser el campeón, viene Sergio Luis, oh libertad que perfuma las montañas de mi tierra, aquí viene Sergio Luis, le quedan 5 segundos y el campeón busca, señoras y señores, es a Purito Rodríguez, aquí viene Sergio Luis, campeón es Purito, ya, campeón Purito, ahí está la situación, entra sobre la última curva, 28-57, 28-59, 29, 29-2, termina, termina Sergio Luis Henao, termina Sergio Luis Henao y es campeón Purito Rodríguez, que da la vuelta al país vasco, Quintana tercero, segundo y tercero para Quintana, señores y señores, primero Purito, segundo Sergio Luis, tercero Quintana.